Se siente raro lo que toca, se convierte en ascensor Se morfa el ramo de la esposa, pero espera lo peor Ya vendieron todo, pero bueno, no lo ascienden porque no lo vieron Y ya le descontaron la mitad de enero Se rompe todo, se prende fuego, pero se queda y a lo mejor Lo que era raro con el tiempo, se camufle con su voz Por sus horarios en el centro, lo confunden con el sol Pero se mezcla en tus ojos, buscando otra versión Ya no la ve ni cuadrada, y se le ocurre decirte algo mejor Quéreme, te creo pero quéreme Hasta que llegue quererme Aunque no cueste quererme Todo es una lotería, y yo deseando ganar algo de lo que pedías Se está tornando raro seguir en caída Y verme tramando el salto, cortando el paracaídas Y ahora parece que nunca amanece Que el cielo está gris y los colores fallecen Por más que me pese, no sé cuántas veces Todo lo que atraje fácil se desaparece Crezco y me desvanezco hoy Viviendo el tiempo que merezco hoy Solo buscaba algo de simpatía Y devolvés esa mirada fría Seres imaginarios, están copando el barrio Puede que perdamos, pero somos varios Con historias grandes para el anecdotario Que da el orgullo y el amor Y si la vida es una arena movediza No se va a salvar ninguno de los que la pisa Y si es así, decir que no Ya llega el fin y no sé quién sos Y si la vida es una arena movediza No se va a salvar ninguno de los que la pisa Y si es así, decir que no Ya llega el fin y no sé quién sos Quéreme Te creo pero quéreme Hasta que llegue el querer Quéreme Aunque no cueste quererme Lo que era raro con el tiempo Se camufla con su voz Por sus horarios en el centro Lo confunden con el sol Pero se mezcla en tus ojos Buscando otra versión Ya no la ve ni cuadrada Y se le ocurre decirte algo mejor Y se le ocurre j En la vuelta billete Gracias por ver el video.